¡Hola a todos! Bienvenidos a Celestrux, en la que hoy estamos haciendo un super brillazo para el canal. Entonces, amigos, hoy les vengo a mostrar nada más, nada menos que un nuevo brillazo sobre la nueva frustración de Brookhaven. Donde vamos a ver dónde están cada uno de los huevos del nivel hard. Como ustedes saben, ya hemos hecho dos vídeos, bueno, un vídeo sobre el Easy y el Medium, y otro vídeo sobre la nueva frustración de Brookhaven. Así que no se lo pierdan, pásense ya a ver esos brillazos. Y ahora sí, vayamos ya a ver dónde están cada uno de los huevos del nivel hard. Y en el siguiente video, Zoc, también vamos a mostrar dónde están los huevos del nivel extremo, así que tampoco te lo pierdas. Deja ya tu super hiper me hagan like, amigos, obviamente, suscrúbanse ya al canal y activen la campanita para que les den todas las notificaciones de todos los vídeos. Hasta que ahora sí, sin más ni menos, nos vemos ya con el vídeo. Pero antes de todo, quisiera saludar a los nuevos miembros del canal. La verdad es que muchas gracias por todo vuestro apoyo, se lo agradezco muchísimo. Y entonces tú, el que está aquí en pantalla, podrías ganarte un saludo si te vinieras al canal. Y a qué esperas, una te guía al canal para disfrutar de todas las ventajas exclusivas que ofrece Guía la Mamberesía. Así que bueno, amigos, ahora sí, vayamos ya con el vídeo. Ok, así que a continuación lo que vamos a hacer es seleccionar el nivel hard y vamos a ir a buscar todos los huevos de este nivel. Aviso, este nivel es muy pero que muy complicado y por eso hay bastante gente que ha venido a ver este vídeo. Pero supongo que el nivel extreme será aún peor. Así que vamos a activar nuestra cámara rápida para ir más rápido y así poder hacer que el vídeo no dure 30 minutos. Así que ahora sí, vayamos ya. ¡Suscríbete al canal! 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 que les bañen de sus casas. Vístanse de locos y entran a la casa de la persona. Soy Mr. Loca. Vamos, ya es la primera, la primera casa ya nos ha bañado al segundo. Vamos a verla. Si no abres, si no abres, ¿de cómo? ¡Ay, miren, ya me bañaron! En serio, así de fácil ha sido. Nuestra siguiente víctima, ok. Nuestra siguiente víctima, ok. Nuestra siguiente víctima, ok.